¡Felicidades! Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven joven, hay un viejo viejo, hay un joven viejo, hay un viejo joven Blanca las palomas, huele a largo un paz, pidiéndole al cielo un poco de paz Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven joven, hay un viejo viejo, hay un joven viejo, hay un joven viejo Hay un viejo joven, blanca las palomas, vuelan al compás, rogándole al cielo un poco de paz Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Los incontenibles Wilmas, en estas fiestas navideñas te deseamos ¡Felicidades! 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 Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Noche buena, año nuevo, navidad ¡Felicidades! 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 Gracias.